¿Qué tal chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Hoy tengo aquí en el laboratorio improvisado el Lenovo Yoga Book, pero esta vez con la versión Android. Así que, dentro vídeo. Visto que en mi canal ha tenido mucho éxito el análisis del Yoga Book en versión Windows 10, le he pedido a Lenovo que me envíe la versión de Android para ver exactamente cuáles son las diferencias. Así que el análisis va a ir enfocado a las diferencias, que básicamente se centran en el sistema operativo. Entonces, ya recordad, los que visteis el análisis en profundidad, recordad que lo que decía era el problema de Windows 10 con respecto al rendimiento en un sistema de hardware que no está pensado para Windows 10. Y recordad que yo hacía mucho hincapié en el rendimiento y el almacenamiento. Vamos a ver si este Lenovo cumple con Android, cumple con las expectativas. Las diferencias para su compra, por ejemplo, las vamos a encontrar en la caja. Si recordáis, en la de Windows, con este dispositivo abajo, venían sus características, como veremos, Dolby Atmos, el Halo Cable, el lápiz, pero en la parte inferior lo que vamos a encontrar es un anagrama de Android Technology. Entonces, así vamos a diferenciar que nuestro dispositivo tiene Android en vez de Windows. Por fuera, la diferencia que vamos a tener con respecto a la versión Windows será la parte trasera, donde aquí aparecía un logotipo del sistema operativo Windows, es decir, la ventanita clásica, pero en un tono así morado. Y es la única diferencia que vamos a notar, porque veis que en este no aparece eso, y si hay que aparecer, pues las certificaciones europeas, Dolby Atmos y demás. Vamos a dar un repaso físico en el diseño para, bueno, para aquellos que queráis solo ver este y no ver el anterior. Yo os recomiendo que veáis el anterior porque es donde analizo todo, aquí no me voy a centrar en esto. Características de este dispositivo, aparte de que se ensucia mucho, es un cuerpo de metal y de aluminio y magnesio. Los cierres clásicos en forma de anilla de cuaderno, que son muy reconocibles en esta marca. Tenemos en este lateral el ya, subir-bajar volumen, un altavoz Power, aquí no vamos a tener nada. Y aquí vamos a tener, pues el mini HDMI, otro altavoz, el tarjetero, la ranura de tarjetas o nano SIM, según el dispositivo, un micrófono y un USB de carga. Otra diferencia con respecto a nuestro equipo Windows que probamos la última vez, va a ser en Hallow Key. Y voy a recordar que tenemos un teclado en el panel digitalizador que vamos a utilizarlo como teclado y, como digo, como panel digitalizador con el lápiz que está a tal efecto. Entonces, la única diferencia, y ya dejamos la parte del diseño, es en el trackpad. Si podéis observar aquí, el trackpad consta de cuatro puntos más el punto central y en la pantalla podremos ver el puntero. Pero en Windows tenemos un trackpad, digamos que más completo. Lo que a mí no me gustaba del diseño, para refrescar la memoria, es que, en principio, para abrir este dispositivo no tenemos ninguna muesca, ningún saliente que podamos hacer para abrirlo. Y se vuelve, la verdad, bastante tedioso muchas veces intentar abrirlo. Entonces, es una parte que a mí en particular no me gusta del diseño. Y, ya os digo, si queréis ver todo completo con respecto a esto, solo tenéis que meteros en el canal. Y he puesto abajo el enlace de este análisis para que podáis verlo. Para empezar, vamos a hablar de un dispositivo cuya interfaz es Android Marshmallow. Con una leve personalización de Lenovo. Vamos a ver que, bueno, el escritorio básicamente es el mismo de cualquier escritorio con Android, solo que, bueno, tiene algunas variaciones que Lenovo ha implementado en forma de productos suyos, de software. Podemos ver un archivador, podemos ver una guía que tiene, una sincronización y compartir. Son pequeñas herramientas que vamos a utilizar. Y ya aprovechamos para ver otra de las condiciones que trae este sistema operativo, como pueden ser las ventanas. Si estáis viendo que tiene ventanas flotantes, esto quiere decir que vamos a poder utilizar varias ventanas y que se van a quedar en pantalla reducida. Si queremos hacerla en pantalla completa, solo hay que clicar dos veces y la haremos pantalla completa. Si lo volvemos a hacer, supongo que se minimizará. Eso pasa con muchas aplicaciones. Esto sí que es posible que no todas las aplicaciones sean compatibles. Es decir, estamos hablando de aplicaciones que solo van a ser, como digo, compatibles. Y estáis viendo algunos de los manejos que tienen estas aplicaciones. Otra cosilla a tener en cuenta, también podemos anclarlas, como habéis visto, ahora que os lo he enseñado, y moverlas hacia un lateral, precisamente para que se amplíen. Otra cosilla interesante de este software, de este sistema operativo, lo tenemos radicado aquí en la parte inferior. Vamos a ver que tiene la botonera clásica de Android en un lateral, y en el otro lateral vamos a tener, para activar y desactivar, la parte de tableta táctil. En la parte también, aquí, inferior, vamos a comprobar que vamos a tener un botón de multitarea, y se apilarán así, y se cerrarán hacia arriba. Y vamos a tener el otro botón, que es el box. Vamos a tener un box de aplicaciones, que veis aquí, tal y como hay en otros sistemas Android. Ya sabéis que en móviles o en otros dispositivos, no siempre tenemos un box de aplicaciones, y esto es de agradecer para muchos. Aparte de, evidentemente, el escritorio con nuestras aplicaciones favoritas. Y en cuanto a la interface, vamos a destacar, como ya sabéis, la utilización del programa, de la aplicación con el pen. Y también otras características, ya un poco más relacionadas con la configuración, como pueden ser la configuración de vídeo de Intel, o la configuración del, como estáis pudiendo observar, se amplía un poco, del AnyPen. Es una utilización que podemos hacer para la configuración de más sensibilidad, y del Halo Keyboard que andaba por aquí. Estáis viendo aquí, el Halo Keyboard también tendrá su configuración, y podemos ver cosillas como más iluminación, podemos ver el tipo de brillo cuando está apagado o no el sistema, etc. Así que, pues, está bastante bien. Ahora, lo que vamos a ver, tal y como vimos en Windows, es la utilización del stylus que trae. Vamos a verla cómo funciona con esta aplicación. Una de las maneras de utilizar la interface, como estábamos viendo anteriormente, es táctil. Aprovechando Android, que es un sistema de tablet y, sobre todo, de smartphone, es una parte muy fácil de utilizar. También la siguiente forma de utilizar, o una de las maneras de utilizar el dispositivo, es utilizando el lápiz. Entonces, como ya habréis visto en el vídeo anterior, en la versión Windows, utilizamos OneNote. Con Android vamos a utilizar el pequeño icono que tenemos aquí abajo, donde nos desplegará las notas, a ver si consigo darle bien ahora. Y desde aquí vamos a poder utilizar, como digo, el cuaderno de notas. Vamos a tener una serie de opciones, una serie de lápices y herramientas donde vamos a poder elegir qué es lo que vamos a querer, color de lápiz, grosor, la tonalidad del color, etc. Entonces, una vez hayamos elegido esto, pues simplemente vamos a utilizar la parte de tableta digitalizadora para esto. Simplemente, pues es, evidentemente, entrando en los recuadros de pintar en el dispositivo y coloreamos para que veáis que aparece en la pantalla, como estáis viendo, en un color verdoso, que era lo que habíamos cogido. Simplemente vamos a tener que cambiar la tonalidad, ponemos, bueno, negro, que se vea mejor en el vídeo y volvemos, pues, a colorear. Vamos a poner un enfoque más o menos por aquí y veis que ahora sí podemos escribir y hacer, pues, prácticamente lo que queramos. Pues esta vez utilizamos, como digo, OneNote, o sea, perdón, utilizamos la aplicación de Android y no la de Windows. Para mí esta es más liviana y al final es más completa. La otra era una versión de evaluación y esta, pues, es una versión más potente. Aunque para tomar notas tampoco vamos a necesitar una variedad completa de herramientas, porque se supone que es, pues, a mano alzada. Este modo de empleo también lo podemos utilizar, recordad, también con un cuaderno, con el que viene de serie y que se pegará, además, y con un lápiz ordinario, este no vale, recordad, las puntas donde las tenemos y podemos hacerlo en doble. No pinta el lápiz, pero vamos a hacer el ejemplo. Si tuviera una punta de... es que esta versión me ha venido sin puntas. Entonces, básicamente, vamos a tener que utilizar este para que... Bueno, también valdría con un bolígrafo, pero en este caso no me ha pillado a mano. Así que, bueno, para que lo veáis. Además veáis la precisión. Tenemos el cuaderno de serie con la única hoja que nos han dejado de Lenovo. Vamos a utilizar, como digo, cuaderno, que es, además, imantado para evitar que se mueva. Y podemos escribir. Si tuviera, como digo, punta de lápiz, de bolígrafo, como sabéis que tiene, pues, podríamos escribir. ¿Veis? Y es muy preciso y, además, se ubica bastante bien, digamos, que en la hoja virtual, más o menos igual de bien que en la hoja física. Ya os digo, si tuviéramos un lápiz, podríamos escribir las dos cosas. Lo que pasa es que me habéis pillado, como ya sabéis, de obras y estoy montando los vídeos en otra parte. Entonces, tengo el problema añadido de no encontrar nada. Pero, bueno, como además está en el análisis anterior en Windows, pues, todos estos detalles están allí. Así que, efectivamente, como digo, un recurso para estudiantes muy bueno. Y no tiene por qué ser ni la hoja de Lenovo, ni tampoco tiene por qué ser el lápiz de Lenovo. Simplemente, con cualquier hoja A4 que se adapte y un bolígrafo normal, vamos a poder utilizar esta opción que, la verdad, es muy, muy precisa. Y para estudiantes, como digo, muy bien. Estos son, como he dicho antes, las maneras de uso de la interface. Quedaría la otra, que es utilizar el modelo Trackpad. Utilizando el Trackpad, como podéis observar, está por ahí, es un Trackpad ordinario. Y servirá para hacer clic como cualquier otra utilidad. Decía que la diferencia anteriormente era el Trackpad, pero también, antes de que se me olvide, y la añado aquí, otra diferencia es, como estáis observando aquí, la incursión del cambio de iconos de los clásicos Fs, o sea, F1, F2, por otros iconos de subir, bajar volumen, para el brillo, búsqueda y demás. El teclado es algo diferente, tampoco está la tecla Windows y sería la tecla para ir hacia atrás, pero, básicamente, esos son los cambios, y esta ha sido la interface de este dispositivo, que es, básicamente, lo más interesante que podíamos destacar en cuanto a las diferencias. Uno de los motivos por los que yo quería probar este dispositivo en su versión Android, básicamente, era para, como digo, ver la diferencia con Windows, sobre todo en cuanto a la usabilidad y más todavía en rendimiento. Habéis visto en la usabilidad de la interface anteriormente que cambia mucho. Yo prefiero este sistema operativo para este dispositivo que no Windows por su lentitud, como ya podréis haber apreciado. Rendimiento, vamos a tener un dispositivo, un Intel Atom, un X5 Z8850 2.4 GHz, es un Quad-Core, con 4 GB de memoria RAM LPDDR3, con 64 GB de almacenamiento con microSD, y también, recordad, una batería de 8500 mAh, que, como decía por aquí un cartelito, unas 15,8 horas de autonomía. Y ya aprovechamos para decir otros datos que no estaban aquí, porque estaban en el análisis completo para Windows, que era la diagonal de la pantalla, 10 con una pulgada, 1920 x 1200, o sea, 225 píxeles por pulgadas, con 16,7 millones de profundidad de color, 400 nits, y la cámara delantera de 2 megapíxeles, más la trasera, o más bien la del teclado, con 8 megapíxeles, Wi-Fi AC, Bluetooth, LTE, con ranura micro SIM alguna, 690 gramos, recordad, este con Android Marshmallow 601, recién actualizadito, y poquita cosa más. Vamos, como decía, a mirar el rendimiento, después de haber visto más o menos sus características, estáis viendo por aquí, como os había contado, la CPU, es un dispositivo para Windows, como decía, no muy potente, pero que para Android está bien, y para ello vamos a reflejar los resultados, en los distintos test, como ya sabréis, y además estáis viendo, pues, los juegos y demás. Estáis viendo la puntuación de este dispositivo, para nada mal, en una tablet de estas características, 89.928, que básicamente, pues, lo colocará por ahí, joder, que letra más grande, lo colocará, pues, supongo que a mitad de la tabla, porque, bueno, esto está pensado, como sabéis, para dispositivos móviles, pero bueno, para que os hagáis una idea, está por ahí en medio, anda, o sea, no está, no está para nada mal, si también podemos mirar, otro, otro típico de los míos, el Geekbench, también vamos a tener, un rendimiento bueno, aquí miramos sus características, como siempre, en este test, lo que hemos hablado antes, y vamos a ver, en eStory, porque lo he hecho hace poquito, veis que en monocore, rinde bastante bien, en 1162, en multicore, donde ya flosquea un poco, pero, la verdad, un dispositivo, pues, que está, a la altura, como tablet, y como sistema operativo Android, de su, de sus características, y de su gama, sí que es verdad, que yo, he hecho en falta, por ejemplo, una mayor, o mejor optimización, del dispositivo, en cuanto al sistema operativo, porque os puedo decir, por ejemplo, que he notado, mucha ralentización, en cuanto, a apertura, de aplicaciones, sin embargo, dentro de ya de ellas, se maneja bastante bien, estáis viendo, que, va bastante bien, sabéis que Google Earth, chupa bastante de recursos, pero, la verdad, aquí, va bastante bien, a mí, la verdad, me ha, me ha, agradado el rendimiento, sobre todo, como digo, en, 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 en esta aplicación, que como, muchos sabéis, es una aplicación muy pesada, y que, sinceramente, rinde, a muy, 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 muy buen nivel, es cierto, que el procesador, como decimos, es muy potente, pero, también es cierto, que, que, este dispositivo, con Android, se maneja, muy fluido, más que con Windows, por lo que ya, vamos comentando siempre, en este vídeo, entonces, como podéis ver, el rendimiento, en el sistema operativo, excepto, lo que comento, problemas a la hora, de abrir aplicaciones, no sé por qué, tarda mucho, en abrirlas, pero, en rendimiento, veis, bastante, bastante bien, y sobrado, para, ser Android, así que, realmente, merece mucho, la pena, esta tablet, en rendimiento, porque, como digo, da, bastante buenos resultados, así que, con esto, vosotros, habéis visto, juegos, habéis visto, que funciona muy bien, así que, podéis sacar, vuestras, propias conclusiones, porque aquí van las mías, lo positivo y negativo, lo positivo, el rendimiento, de este sistema operativo, Android, frente al de Windows, yo ya sabía, y a ciencia cierta, quería comprobarlo, que, este dispositivo, para Android, funciona mucho más fluido, y, bastante más solvente, que con Windows, 10, profesional, para el estudiante, que creo que va a dirigir, este tipo de tablet, Android, al ser más sencillo, gráficamente, en, entornos, así, pues, de tablet, de convertibles, no muy potentes, como puede ser este el caso, Android, se maneja mucho mejor, es mucho más accesible, mucho, quizás, más conocido, por el tema de móvil, con respecto, a versiones de Windows, y, para mí, la verdad, es el gran punto positivo, frente a la tablet de Windows, punto negativo, a la hora de abrir aplicaciones, se ralentiza, bastante, a la hora de abrir aplicaciones, pero, como digo, se compensa mucho, el sistema operativo, que está, bastante mejor adaptado, que el de Windows 10, que, no está pensado, para hardware, quizás, tan poco potentes, entonces, en rasgos generales, en el diseño, pues, el problema que mencionaba antes, no tenía bisagras, no lleva, vamos, no tenía, no tiene bisagras, y se hace difícil, abrirlo a veces, como tablet, que puede ser el mayor uso, que le demos, pues, pesa mucho, realmente, 700 gramos, no es un peso muy liviano, pero bueno, se puede uno acostumbrar, y, y, y las bisagras, el doblez que tienen, pues, es suficiente, para que, podamos, plegarlo completamente, y es, aún así, bastante cómodo, la pantalla, también un punto positivo, aunque sean 400 nits, a día exterior, no es que funcione, demasiado bien, pero, sí, que en interiores, es una calidad suficiente, su resolución 1200p, es suficiente, así como la fidelidad de colores, para, reproducir contenido, multimedia, también, destacar la potencia, en el de Android, no en el de Windows, que para mí, es un desastre en potencia, y, eh, y, la verdad, poca cosa más, ya lo demás, lo habéis visto vosotros, este es 100 euros, más económico, que el de Windows, y para mí, creo que sería, la mejor elección, si tuviera que comprar uno, compraría sin duda, este de Android, así que, como digo, mi, mi veredicto final, con la comparativa, es que, este es mucho mejor dispositivo, recordad, que si queréis ver, el análisis completo, del mismo, os voy a poner el enlace, abajo, para que podáis, que podáis, ver todo, todo lo del diseño, toda la pantalla, todo lo del sonido, y ver como funciona con Windows, y, en este, como os he ido comentando, a lo largo del tutorial, solo me iba a centrar, exclusivamente, en el rendimiento, y, en el sistema operativo, que era, pues, lo que yo quería mostrar, así que, poca cosa más, amigos y amigas, espero que os haya gustado, esta revisión, para Android, un saludo a todos, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, para que os lleguen los vídeos, comentarlo, y compartir, con vuestros compañeros, que siempre ayuda, a que los fabricantes, me apoyen, y, espero que os divierta, un saludo a todos, gracias por estar ahí, adiós. y, y, Gracias.